¿Qué pasa chavales? Nuevo vídeo y hoy vamos a hacer un presupuesto de menos de 500€ especial para el Black Friday y que ya tengáis todos los componentes y os echéis un buen bici en Navidad. Así que ¡vamos a ello! Bien, la semana pasada ya hice uno especial para el Black Friday, pues esta semana vamos a hacer otro, porque ya es la semana del Black Friday y vamos a hacerlo muy ajustado, lo más ajustado posible, se puede hacer más ajustado, pero tampoco vamos aquí a rebajar mucho, mucho, porque mucho me estáis pidiendo presupuestos de 450€, una cosa así, pues con este más o menos tenemos ese presupuesto que pedís. Vamos a empezar por la caja y la caja, pues evidentemente tienes que meter algo barato. Y la caja más barata que siempre suelo meter es esta de Nox, la Nox Packs, bueno, con USB 3.0, 26€. Tiene varios colores, está en azul, rojo y verde, ya pues ahí que cada uno valore el color que quiere. La pusimos en un presupuesto, no, en un presupuesto de imposible, me parece que pusimos esta. Yo que sé, hemos puesto tantas cosas ya que es que hay veces que digo, joder, o sea, no me acuerdo. Creo que era parecida a esta, pero bueno, tiene dos ventiladores en la parte lateral, así que no se va a calentar en exceso. Lo malo, pues que la fuente va en la parte de arriba, aunque no aparecen las fotos, pero la fuente de alimentación va en la parte de arriba. Pero bueno, con la configuración que vamos a poner no pasa nada ya que va a haber poco calor en el equipo. Lo siguiente que vamos a meter va a ser un disco duro. He elegido este modelo de 500 GB, pero bueno. Luego también pondré el presupuesto en Amazon, que hay varias cosas que merecen mucho más la pena comprar en Amazon. Aunque bueno, yo compraría todo directamente en Amazon porque es que sale mejor de precio. Pero bueno, he elegido este de 500 GB, ya está, 46,25€. En Amazon ha elegido uno de un terabyte y más sale más barato, pero bueno, este mismo, había que ahorrar. Luego, hemos puesto esta placa de Asus con el chipset A320. A diferencia del B350, que siempre suelo incorporar en presupuestos, pues que necesitamos ahí ajustar el precio. Aquí no puedes hacer overclock, pero bueno, como luego vamos a meter un Ryzen, no nos va a importar mucho que no se pueda hacer overclock. Pero sí puedes hacer, si quisieras, poner memorias rápidas y tal. Pero bueno, es que con el Ryzen que vamos a poner, tampoco es que nos vaya a beneficiar mucho el poner memorias más rápidas. Si para una configuración de alguien que quiere jugar a juegos, yo que sé, tipo LOL, que te quieres echar un counter, que quieres jugar a juegos en una calidad decente, pues tampoco te va a importar mucho que no puedas hacer overclock. ¿Qué quieres que te diga? Si en un futuro se te queda corto, pues siempre puedes coger un procesador superior. Lo coges a lo mejor dentro de 2, 3, 4 años de segunda mano y te sale mucho mejor que, a ver, el showerclock. 61€ y pues tiene todo lo que suelen tener estas placas. O sea, compatibilidad con la séptima generación, con la M4 y la séptima generación de los Athlodon, que a ver cuándo salen. Tiene, es que aquí se ve en nano. Incluso tiene para M.2, o sea, te quedas loco. Para M.2, te cagas. Para 2 módulos de RAM, si quieres poner 4, pues tendrás que ir a otro modelo, pero ¿para qué quieres 4? O sea, no dio sentido. Lo siguiente que vamos a meter es esta memoria RAM de Corsair. 8 GB en 2 módulos de 4 a 2400. Dirijó de 2400 en vez de 3000. Es que ya sabéis el precio que hay. Si se quería ajustar, había que meter módulos de 2400 MHz y en el Ryzen 3 hay menos mejora que en el Ryzen 5 y en el Ryzen 7. ¿Que aún así es mejor el de 3000? Sí, claro, es mejor el de 3000. Eso está más claro que el agua, pero es que al precio al que está, meto una de 3000 y ya nos salimos del presupuesto. A no ser que piense alguna oferta, chollo o como quieras llamarlo. 106€, luego en Amazon pondré otras que están a mejor precio, pero bueno, una locura. Luego, la GTX 1050, he elegido este modelo, 125€ este modelo de MSI y es una 1050, es como la 1050 Ti, pero un poquito descafinada. O sea que vas a poder jugar a todo lo que juegas con la 1050 Ti, pero con menos fotogramas, ya está. Y con la 1050 Ti puedes jugar a todos los juegos que hay ahora mismo en el mercado en 1080, una calidad más que decente. Algunos incluso en alta o en ultra, dependiendo del juego, ya en ultra pues tiene que tirar poco el juego, ¿sabes? Pero con la 1050, pues lo mismo, pero con menos fotogramas. O si quieres los mismos fotogramas, pues le bajas las texturas, ya está. Y por 125€, pues está bien. ¿Que podría estar mejor? ¿Y tendría que valer menos? Sí, tendría que valer menos, pero como ni competencia, pues va a valer 125€. Pero bueno, a ver si hay competencia, que eso siempre nos beneficia a todos. También en Amazon el modelo que encontré estaba más barato que este. Es que al final, este presupuesto va a ser mejor que lo hagáis en Amazon. Luego, luego ponte todo. ¡Y vamos con un sorteo! Vamos a sortear este teclado que lo he analizado en el canal, el James Donkey. Y lo único que tienes que hacer, James Donkey 619. Lo único que tienes que hacer es, en la descripción, ir al concurso en Gleam.io. Seguir todas las indicaciones que pongo. Hay una semana de plazo. Aún así, todos los días podéis meteros y meter nuevas participaciones, pinchando en los enlaces que yo pongo. Hay una semana de plazo y el ganador lo anunciaré por Instagram y por Twitter. Así que si no me seguís, pues seguidme para ver al ganador. El ganador lo publicaré el próximo martes o miércoles. Si, el martes no puedo. Nada más. ¿El procesador que metemos? Pues un Ryzen 3 1200. Claramente, o sea que no quedaba otro procesador. Ya es que estaba más cantado que todas las cosas. 97 euros. Diréis, ¿por qué no metes un Pentium G4560 y pasas a Intel? Pues porque este tiene 4 núcleos. Y el Pentium, al fin y al cabo, tiene 2 núcleos y 4 veilos. Que sí, si vas a jugar solamente, pues bueno, te llega. Pero ya he querido meter algo un poquito más decente por si quieres hacer más cosas. Ya que 4 núcleos reales siempre van a ser mejor que 2 núcleos reales. Aunque el Pentium tenga Hyper Threading y tenga 4 veilos. Siempre va a ser mejor que sean reales. Y luego he puesto la fuente de alimentación aprovechando que la habían puesto en oferta. Y de hecho, anda mira, pues genial. 35 euros la EnerMax Max Basic de 500 vatios. Que con 500 vatios tienes aquí hasta aburrir. O sea, nos sobra por todos los lados. Teniendo en cuenta que no necesitas alimentación extra en ningún momento. Ya que es una 1050. O sea que no necesitas conectores PCI de 6 ni de 8 pines. Así que con esta, o sea, tienes más que de sobra. Incluso le puedes meter una 1060 si quieres. O un Ryzen 5. Y nos vamos al carrito. En el carrito, en PCComponente sale 400... No, no quiero. 496 con 0.9. Dices, sí, en menos de 500. Pero vamos a ajustarlo más a menos de 500. O sea, vamos a ajustarlo más a 450 que a 500. Y lo he hecho también en Amazon sustituyendo algunas cosillas. Algunas cosillas son... A ver, esto por aquí, esto por aquí y esto por aquí. Y la gráfica también. En Amazon sale 464 con 10. Más cerca de 450 que de 500. Y lo que he cambiado ha sido la placa base. Que he elegido esta de Ashrock. Ashrock 55 con 80. Va a funcionar igual que la de Asus. Pero, pues nos ahorramos un dinerillo. Que nunca viene mal. Luego tenemos el disco duro. Como os he dicho, este vale menos si era de un terabyte. Porque en PCComponentes no había otro. Un terabyte, 41 euros. Nos vale perfectamente para jugar, para meter los programas. Para lo que nos dé la gana. Que si quieres coger uno de 500 gigas. Pues bueno, puedes coger uno de 500 gigas. Nadie te lo impide. Pero, joder, ya que estás, pues cógete uno de un terabyte. Que aquí tampoco vas a gastar mucho más. Luego, tenemos la memoria RAM. La memoria RAM, he cogido dos módulos de estos, de Ballistic Sport. Que salen a 92 euros. Más barato que los 106 de Corsair. Y también son a 2400 megahercios. Así que ahí ya ajustamos un poquito más. Lo único malo, que no están disponibles hasta el 24 de noviembre. Pero bueno, el 24 de noviembre es el Black Friday. No pasa nada. Como es Amazon, si tienes el Amazon Prime, el envío va a ser gratis. Pides los dos componentes y cuando esté disponible este, pues ya está. Lo pides. No pasa nada. Luego, aquí, la fuente de alimentación. He cogido esta fuente. Que es una que utilizamos en uno de los presupuestos. En el de 150, me parece. Y la verdad que se comportó perfectamente. Es un fabricante, no es como Enermas, ni Epha, ni ninguno de estos. Pero es que aquí en Amazon no estaba la oferta de la Max N de 500 vatios. Y bueno, pues esta te vale. Tiene el PFC activo para proteger los componentes. Y vale perfectamente. Puedes coger un modelo inferior. Nadie te lo impide. Y de hecho, pues lo recomendaría. Si tienes uno, en vez de 650 vatios, uno de 500, pues te vale de sobra. El problema, pues yo que sé, si en un futuro quieres ampliar, pues a lo mejor tienes que cambiar la fuente. Pero vamos, un modelo de 650 vatios. Que, según lo que pone aquí, tiene un conector de 6 más 2 pines y un conector de 6 pines. Entonces, te da de sobra. Y son 35,10 euros. Así que, no vas a tener ningún problema. Y ya por último, la gráfica. La gráfica tenemos aquí, bueno, de este vendedor. Que esto, bueno, esto no lo vendía Amazon. Tenemos aquí 120 euros. En vez de 125, un modelo de Zota. No vas a tener tampoco ningún problema. Y son 120 euros. El total salía, como he dicho antes, en 464,10. Así que, por 464,10, pues puedes tener este presupuesto. ¿Que puedes ajustarlo un poquito más de algún sitio y apurarlo un poco? Pues seguramente sí pueda. Pónmelo en los comentarios. Si a lo mejor has encontrado algo mejor de precio. Y conviene haberlo puesto en el presupuesto. Que igual se me ha pasado. Así que nada, espero que os haya sido de utilidad para este Black Friday. De que mucho me pedíais presupuestos de 450, 500 euros. Y digo yo, pero si ya había uno en el canal. Pero claro, el que había en el canal era ya de hace tiempo. Antes de que subieran la RAM. Y estaba ahí desactualizado. Así que nada, hemos actualizado ahí el presupuesto. Que yo creo que con este, pues tenemos para unos cuantos meses. Llegamos al final del vídeo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, me encantaría que lo valorarais positivamente. Ahí con un like a tope. Un comentario tampoco viene mal. Me sigáis en todas mis redes sociales. Las tengo por aquí y en la descripción. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!